Se viene el segundo partido en el marco de la Copa Libertadores y Liga Deportiva Universitaria en condición de local se medirá al Botafogo de Brasil, rival que la temporada anterior ya pudo enfrentar en el marco de la Copa Sudamericana y no le fue tan mal, empate en ambos partidos. Pero más allá de eso me parece que es un buen momento para conocer un poquito más la historia, el presente, la actualidad del Botafogo de Brasil y porque a priori puede ser considerado quizás el equipo más fuerte del grupo. Este es el segundo video de esta pequeña miniserie donde hablamos de todos los equipos con los que Liga se va a enfrentar. Está ya el de universitario, lo pueden ver si así lo quieren. Hoy en el segundo capítulo hablamos de qué es un Botafogo. Vamos con algunos datitos históricos de este Botafogo, equipo que fue fundado en 1904, es decir, ahora mismo tiene ya 119 años de historia. Un dato no menor es que el Botafogo no es precisamente de los equipos más ganadores dentro del fútbol brasilero. Los campeonatos nacionales, los grandes torneos, tan solo lo pudo ganar en dos oportunidades la última vez en 1995. Ha sido campeón del torneo carioca, que es el torneo regional, el último en el 2018, y a nivel internacional consiguió el título de la Copa con Mebol, que parecía a la Libertadores en 1993 y en 1994 algo similar a la Recopa Sudamericana. Son los títulos, repito, de un equipo que no es precisamente de los más ganadores en Brasil. Hablemos un poquito del estadio donde el Botafogo juega y hace las veces de local. Su nombre, Nilton Santos, ubicado en la ciudad de Río de Janeiro y con capacidad para 46.000 espectadores. Estadio inaugurado en el 2007, en realidad es un estadio bastante, bastante nuevo, que sirvió para distintos eventos deportivos importantes. Quizás lo más destacado se jugaron semifinales de la Copa América edición 2021. Entremos a la actualidad del Botafogo. Empecemos por el mercado de transferencias. Se fueron tres nombres importantes de este equipo. El primero, y lo enfrentamos el año pasado, es Gabriel Pires. 30 años para este volante que estuvo en el Benfica, en el Eganés, también en la Juventus, un volante de buen recorrido ahora mismo defendiendo los colores del Fluminense. Vale la pena destacar que jugó en el Botafogo un total de 48 partidos, registrando 4 goles y 5 asistencias. Otro de los nombres importantes que dejó el Botafogo es Luis Enrique. 22 años para este futbolista que retornó al Marsella. Había estado cedido desde el 2022 y el préstamo terminó en diciembre de el 2023. Luis Enrique con la camiseta de Botafogo alcanzó a disputar 90 partidos, registrando 8 goles y 9 asistencias. Y aunque no con un gran rendimiento, sí, con un nombre importante, Diego Costa, 35 años para el actual futbolista de El Gremio, la temporada anterior vistió los colores del Botafogo. El lagarto con la camiseta del Botafogo alcanzó a jugar 15 partidos y registró tan solo 3 anotaciones. Me parece son las bajas más importantes que tuvo de cara al 2022 el equipo brasilero. Repasemos ahora algunas de las altas más importantes de Botafogo en el mercado de transferencias. El primero, Jefiño, futbolista que se desempeña como extremo izquierdo y viene proveniente del Lyon, un préstamo hasta diciembre del 2024 de los jugadores más importantes que fichó el Botafogo. Siguiente futbolista, Jefferson Zavarino, venezolano, también extremo pero por la banda derecha. Proveniente del fútbol de Estados Unidos de la MLS, estuvo en el Real Salt Lake, también tuvo un paso por el Atlético Mineiro, otro jugador importante. También ficharon un central que sonó en el fútbol ecuatoriano, es bastante interesante, buen rendimiento, Alexander Barbosa, 29 años para este futbolista que se desempeña como zaguero centro y que se ha puesto la camiseta de grandes, independientes, River y Libertad en su país. También sumaron a Gregory, 30 años para este jugador, pivote central, en teoría el relevo de Pires, futbolista con un pasado principalmente en la Liga de Brasil, pero viene del Inter Miami de jugar al menos un ratito con Leo Campana, Dixon Arroyo y compañía. Y el fichaje más importante que cerró Botafogo en este mercado de transferencias fue Luis Enrique, 23 años para este futbolista proveniente nada más y nada menos que de el Betis, antes había estado en el Fluminense. Destacar que la transferencia tuvo un costo aproximado de 18 millones de euros, es el fichaje más caro en toda la historia del Botafogo, así que seguramente la expectativa es alta con Luis Enrique, que por cierto también se desempeña como extremo por el sector derecho. Hablemos ahora del técnico de Botafogo, Arthur Jorge, 52 años para este portugués que pudo ser campeón en el fútbol de su país. La trayectoria es interesante, únicamente en Portugal, pero varios años. Dirigió entre los equipos de menor relieve al Limianos y al Tircense. Después estuvo en el Famalicao y en realidad muchos procesos en el Braga, en categorías formativas, en la filial del Braga y como principal entrenador. Ojo que llega un técnico experimentado europeo, vamos a ver qué tanto le cuesta imprimir su idea en el equipo brasilero. Hablemos un poquito de el presente de Botafogo. En el torneo Carioca terminó en el quinto lugar, detrás de Fluminense, Flamengo y Vasco da Gama, los equipos seguramente más reconocibles. Alcanzó a sumar un total de 20 puntos, el campeón terminó siendo Flamengo. Así que no fue un gran torneo Carioca, esta vez para el Botafogo. Asimismo hay que decir que en el marco de la Copa Libertadores no arrancó nada bien. Derrota de 3 a 1 ante el Junior de Barranguilla en condición de local. Claramente el partido de este día jueves es fundamental para los intereses de Botafogo. Necesita remontar en el grupo D, donde ahora mismo, previo a que juegue Junior, Universitario, Liga y Botafogo, es el colista del grupo y a priori podría estar siendo eliminado de la máxima competición en nuestro continente. De esta manera estamos prácticamente llegando a la parte final de este video. Esto es Botafogo, un equipo que me parece, dentro de todo hay el respeto porque es brasilero. Después, honestamente muy terrenal, yo creo que Liga está en condiciones de irte a jugar humano a mano en tema de jerarquía, en tema de historia, no creo que sean más que Liga Deportiva Universitaria, así que habrá que sumar este día jueves. Ustedes pueden comentar en la parte de abajo, ¿qué les parece este equipo? ¿Les convence? ¿No les convence? ¿Es muy fuerte? ¿Puede ganar acá? ¿Nos va a amargar la noche? Déjenos comentarios en la parte de abajo. Con esto cerramos el video, siempre gracias. Esto es Mundo Liga, hasta la próxima.